Como ustedes saben, el día de ayer ocurrió una acción artera y malintencionada para descalificar al PRD, aludiendo una denuncia de índole familiar que como partido político no podemos ni debemos resolver porque no somos la instancia legal para hacerlo. Nuestro partido es respetuoso de los acontecimientos privados, pero en esta ocasión hay una carga de motivaciones malintencionadas que pretenden desestabilizar al PRDismo manipulando la ley y las instituciones responsables con un evidente y reprobable propósito político de cara al proceso electoral que se avecina. Lo que observamos es la puesta en marcha de un plan desde el gobierno para golpear al PRDismo veracruzano, lo que es un signo inobjetable de que verdaderamente preocupamos a Morena. Hoy destaco lo grave y lo terrible de que en Veracruz se utilice una instancia como la Fiscalía General del Estado para iniciar un golpeteo político contra la oposición, activando procesos legales que buscan intimidar y frenar a quienes son calificados como un riesgo para el régimen morenista. Es indignante que la Fiscal pretenda ser un factor de desequilibrio de la contienda electoral realizando actos selectivos y expeditos contra actores políticos opositores en tanto que personajes del régimen morenista como el delegado estatal de programas federales denunciado hace meses por el delito de violación no es molestado a pesar de la gravedad de la acusación en su contra. Sin duda, replican la frase juarista, para los amigos justicia y gracia, para los enemigos justicia secas. El PRD refrenda su compromiso con la democracia y con la agenda de atención de las demandas de las y los veracruzanos. Mantendremos nuestra lucha opositora denunciando las irregularidades y malas acciones del actual gobierno estatal y seguiremos promoviendo el cambio político para que la sociedad veracruzana pueda salir de la crisis económica, del desempleo, de la inseguridad, de la carestía que empobrece y demerita su calidad de vida. Quiero destacar que el PRD expresa su solidaridad con Rogelio Franco Castán, exigiendo un proceso justo, conforme a la ley y que se respeten sus derechos humanos. La transformación de Veracruz es una realidad. Actualmente toda la entidad se conecta con más y mejores carreteras que benefician a localidades rurales e impulsan las actividades productivas del Estado. También el gobierno de Veracruz generó programas para la entrega de viviendas en zonas de atención prioritaria, así como obras de construcción y mejora de planteles educativos en las 10 regiones del Estado. Con acciones como estas, seguiremos transformando.